Ratio, cero quintos Hermosillo, son, la percepción de inseguridad en Hermosillo bajó del 74,8 al 71,1% en los últimos tres meses, es decir 3,7%, informó el director regional noreste del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, Guillermo Ornelas Romero. Explicó que según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana en su edición 20, los ciudadanos manifiestan sentirse inseguros en cajeros automáticos, transporte público y en la calle. En marzo del presente año la percepción de inseguridad era de 74,8 y en junio 71,1%, lo cual muestra una reducción de niveles según las personas encuestadas. Cabe mencionar que fueron entrevistados 300 familias en Hermosillo y el mismo número en Nogales. Encontramos que en el 48% de los hogares hermosillenses, alguien del hogar ha sido víctima de algún delito, prácticamente la mitad de los hogares hermosillenses y eso nos ubica en el quinto lugar nacional, comentó. Audio, en la medición de julio de 2017, Hermosillo registró 81,8% de población que se sentía insegura. Ornelas Romero informó que en tanto en Nogales disminuyó el índice de percepción de inseguridad de 72,2 a 63,2%, es decir, 9 puntos menos. Indicó que Hermosillo se encuentra en el lugar número 44 con menor percepción de inseguridad de un total de 66 ciudades del país, mientras que Nogales ocupa el 49. Hay una mayor percepción de la inseguridad de las mujeres con relación a los hombres, y las mujeres son mayormente más víctimas que los varones, expuso. Mostró que de 10 personas, 7 señalan sentirse inseguros, siendo los jóvenes de 18 años en adelante los más perjudicados, al señalar que hay más exposición por transitar más tarde en la calle, o bien, traen consigo dispositivos electrónicos con elevados costos. Dijo que en las ciudades donde hay mayor percepción de inseguridad esta reinosa Tamaulipas, Zacatecas, Cancún, la Ciudad de México, especialmente el Norte y Oriente, así como Villa Hermosa Tabasco. Mientras que en San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza en Nuevo León, Saltillo, Mérida, Puerto Vallarta, son las ciudades donde la comunidad dice sentirse más segura. De cualquier manera la percepción de inseguridad es alta, anda alrededor del 70% de los ciudadanos que se sienten inseguros, son los más bajos pero también el 70% no es bajo, indicó. EXPAFJJULIGEN 2018 5 3 6 7 7 8 8